Eran cien ovejas que había en el baño Eran cien ovejas que amante cuido Pero hubo una tarde al contar las toras Le faltaba una, le faltaba una y triste lloró Las noventa y nueve dejó en el aprisco Ir por la montaña, hoy fue a buscar la otra La encontró gimiendo, temblando de frío Curó sus heridas, la tomó en sus hombros y alrededor Esta misma historia vuelve a repetirse Todavía no pecas, que rabundas van Pagan por el mundo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Y sin sus besos Las noventa y nueve dejó en el aprisco Y por la montaña, fue a buscar la otra La encontró gimiendo, temblando de frío Y el aprisco Y el aprisco Curó sus heridas, la tomó en sus hombros y alrededor Y al redir volvió, curó sus heridas, la tomó en sus hombros, y al redir volvió. ¡Gracias por ver el video!